Vinieron los equipos de gendarmería con el georadar, con un detector de metales y bueno, realizaron testeos y escaneos en todos los puntos que había marcado Purreta y bueno, no hubo ningún tipo de detección de nada y así todo se procedió a acabar en cada uno de los lugares a cada punto se le agregó una circunferencia de dos metros y bueno, se cavó hasta La Tosca y se fue zarandeando la tierra que se extraía y en principio no habría ningún resto humano ¿Cómo se va a continuar de ahora en más? ¿Se plantea alguna nueva estrategia? Entiendo que se van a hacer algunas cuestiones adicionales pero desconozco cuáles son ni qué alcance tienen ¿Puede que se haga alguna nueva recorrida con Purreta dentro del campo? Y eso es una posibilidad, la posibilidad es extender a otros lugares aledaños un poco la búsqueda que en realidad se extendió No, de hecho, pero incluso algunos lugares que había marcado el equipo de antropología y los científicos que intervenían pero bueno, hasta ahora no hemos tenido noticias ¿No es una búsqueda que esté finalizada igual? ¿Se va a continuar trabajando? Seguramente, desconocemos cuáles son los pasos que va a dar la Fiscalía en adelante ¿Ustedes creen, esto ya más en algo personal, pero creen que Purreta podría estar mintiendo en estos datos que brinda o simplemente que es una búsqueda muy complicada y por eso va a demorar mucho tiempo? Todo es posible, nosotros lo único que hacemos es acompañar a la familia y especialmente a Julia, la mamá de Andrea en esta búsqueda de los restos de su hija bueno, que ya lleva 20 años de tiempo y no nos animamos a evaluar si Purreta está mintiendo o no pero bueno, nosotros vamos a seguir cada uno de los indicios que se vayan aportando